Una dura sátira sobre la picardía y la malicia del brasileño abrió este lunes la segunda noche de desfiles de las escuelas de samba del Grupo Especial del Carnaval de Río de Janeiro. La Escuela de Samba Sao Clemente, con sus 3.200 bailarines y músicos disfrazados y sus seis enormes carrozas alegóricas, hizo un repaso en el zambódromo del ingenio de los pícaros más famosos del país para engañar a la población y enriquecerse a costa ajena. Esta agrupación fue la primera en presentarse entre las seis escuelas que desfilan durante la jornada, la cual es la principal atracción del Carnaval de Río y es considerado el mayor espectáculo del mundo al aire libre. Los diferentes grupos de bailarines que desfilaron fueron mostrando trucos que se hicieron famosos como el de vender casas en cementerios públicos, ofrecer billetes de lotería supuestamente premiados, prometer bebidas de hierbas milagrosas o hasta la poción que trae al ser amado en tres días. Igualmente exhibe a los políticos que reciben coimas y que tienen privilegios y los falsos profetas que cobran por el perdón de los pecados o la entrada al paraíso. Cada una de las escuelas de samba tiene entre 60 y 70 minutos para atravesar los 700 metros del zambódromo, mientras los jurados califican criterios como creatividad, armonía, disfraces o composición. Las calificaciones de los jurados son leídas el miércoles de ceniza cuando concluye el Carnaval y se conoce la nueva escuela campeona de Río de Janeiro.